Vamos a ver el primer reto de la noche y esto va a ser con la venezolana Jeluz Ballestas. Jeluz, ¿estás lista, mi amor? ¿Dónde estás? ¿Lista? Sí. Pues vamos a ver tu reto. Me encuentro en South Bay Short Drive en Coconut Grove, donde se ha originado un incendio en uno de los vecindarios de la capital. Como ven, las autoridades y el cuerpo de bomberos están tratando de controlar esta situación que se ha causado hace unos 35 minutos. Hasta ahora se desconoce la causa y se desconoce si hay víctimas. Al parecer se trata de la casa de uno de un actor muy reconocido como lo es Daniel Arena, pero afortunadamente no se encontraba. Señores, cuidado, no se acerquen a esta zona porque de verdad está muy peligrosa. Afortunadamente el actor no se encontraba en su casa en el momento del hecho, sino que estaba de vacaciones con su novia. Al parecer y también muchos de sus fanaticadas se han acercado a sus lugares. Muchas de sus fanaticadas se han acercado a sus lugares. Esta situación, esta situación que está saliendo de control. Señores, por favor, no se acerquen. Muchas de las fanaticadas han tratado de acercarse al lugar para obtener algunos de sus objetos. Las autoridades piden que por favor se resguarden en su casa y no porque ellos tomaron el control de la situación y no tienen acceso, no le dan acceso a ninguno de los transeúntes. Esto es todo lo que tenemos por el momento. Reportó para ustedes, Yeluz Ballesta, Noticias NBL. Yeluz Ballesta, Noticias NBL. ¡Guau, Yeluz! Ven para acá. Ven para... ¿Te pusiste nerviosa? Ahora me cuentas. Ven, ven, ven para acá. No, porque yo sé que a cada una les dieron un texto distinto y ustedes tuvieron que también como que improvisar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tú crees que lo hiciste bien? Yo confío. Muy bien. Sé que lo puedo hacer mejor siempre. Claro, uno siempre lo puede hacer mejor. Pero bueno, confianza y optimismo lo vas a necesitar porque ahora van a evaluarte nuestros jueces y vamos a comenzar contigo, Dani. Me pareció muy chévere la forma en cómo improvisaste, ¿sabes? O sea, tuviste como esa información clara contándolo a pesar de todo lo que se te pasaba por encima y por detrás, pero me faltó mucho la emoción. Me faltó como eso. Yeluz, obviamente estabas abrumada por la situación. Hay que desprendernos un poquito de... Esto era ficción. Imagínate que fuera un incendio de verdad. Entonces, sí es real que hay que transmitir algo, pero también hay que poner una pared y decir, no me puedo dejar... Porque ya te veía yo como se van a meter los fanáticos a la casa, ¿no? Pero la verdad, dentro de todo, creo que lo hiciste bien. Ya escuchaste. Regresa, por favor, al NBL Lounge. Me encanta el nombre. Ok. Ay, Dios mío. Yo de momento siento como un calor. Como un fuego. Un fuego de 40 velas porque nuestro querido experto en belleza, Yomari Górizza está de cumpleaños. ¡Cumpleaños, Félix! ¡Pereciamos a ti! ¡Cumpleaños, Yomari! ¡Cumpleaños, Félix! ¡Esperaños félix! ¡ hor infrastructure,araño, Amosé! De la word Olivia, ¿cuál llamas? ¡Qué queremos, Eomari! Adiós, Félix, Dodi! ¡���laños, Félix! Adiós, Félix! ¡Vamos!